Peter Greil se ofreció para llevarlos a dar una vuelta por Berlín Occidental. Mientras en el este, en el puesto fronterizo de Buen Nombre Estras, los agentes de Jalalkeke habían dejado pasar a unos 500 ciudadanos al oeste. Gente muy contenta. No sabían que acababan de expatriarlos. Pero el grueso de los que esperaban seguía sin poder cruzar. Alguien sacó una copia. La nota de prensa de Shabovsky circulaba entre la gente. La situación amenazaba con descontrolarse. Reuní a mi grupo y les pregunté qué debía hacer. Es cosa suya, dijeron. Usted es el jefe. ¿Debo dejar que salgan los ciudadanos o debo abrir fuego? Dios mío. En la embajada soviética se temía que hubiese un baño de sangre. En esas situaciones, desde el momento en que se hace un disparo, aunque solo sea uno, o si tan siquiera uno de los guardias fronterizos recibe una perrada, todo degerena rápidamente. En la Casa Blanca se temía lo peor. Las tropas norteamericanas estaban en estado de alerta máxima. Preparadas para cualquier cosa, nos debíamos la reacción de los jóvenes de ambos bandos. Que intentasen arrancar trozos del muro, que intentasen pasar por los puestos de control, y que las tropas de Alemania Oriental abriesen fuego. Pero los guardias fronterizos debían actuar por su cuenta. No recibieron órdenes de arriba. Los primeros ciudadanos empezaron a volver de la clima occidental. Querían irse a casa. Me dijo que un patrimonio quería volver a casa. Y la mujer tenía el sello en la foto del pasaporte. Me contestó. Tienen a los niños en casa. Dejé que volviesen, y ordené que no se aplicase la norma de prohibir el retorno. Todos los ciudadanos con sello en la foto o sin él podían regresar. Por entonces, ya todo me daba igual. Me puse desafiante. Estaba muy enfadado. Yo no puedo decir una luna. Gracias.